Después de tiempo me la encontré la otra vez Estaba bella como las estrellas Había desarrollado más de lo que pensé Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué lindo cuerpo tienes, vamos a pasear Estaba fascinado a verla caminar DJ Double Se removieron mis recuerdos de niñez Cuando en la cera linda estaba ella Jugando a las muñecas, les daba de comer Hola, dije, ¿quieres jugar? Soy el mejor doctor de toda la ciudad Me dijo si me besas, me dejo cuidar Si en el tiempo, pues no solíamos ver Noches traviesas bajo la escalera Éramos perversos, nos sentíamos bien Ahora el asunto es refrescar Todas aquellas cosas sin ser muy brutal Cogí su bella mano y le empecé a besar ¡Gracias! ¡Gracias!